...tejos luego de la obtención del campeonato de la NBA por parte de Denver Nuggets. Hubo tiros. ¿Cómo fueron los enfrentamientos, Adrián? Mira, esto fue unas tres horas después de que los Denver Nuggets obtuvieron su primer anillo en la NBA. Bueno, a unas 15 cuadras del estadio en Denver, en Colorado, se produjo un tiroteo después de una discusión entre varios fanáticos, varios hinchas, que estaban en estado de ebriedad, así dicen. Pero fue un solo tirador que, al escalar esta discusión, empezó a abrir fuego con quienes estaba discutiendo. El resultado fue 10 heridos, 11 incluyendo el tirador, que también recibió un botellazo, según las últimas informaciones que tenemos, habría recibido un botellazo. Y tres de estos heridos están en terapia intensiva. Estamos atentos a lo que sucede ahí, pero fue una manera tremenda de tener el tiroteo número 291 en lo que va del año aquí en los Estados Unidos. Bien, Adrián, completísima la información, como siempre. Fuerte abrazo desde aquí. Gracias. Un abrazo para todos.